Con un desfile, música y el lanzamiento de la primera bola, dio inicio al 18º Campeonato de Softball Modificado 2022, comandante de la Revolución Tomás Borges Martínez, sin memoria, dedicado al 43 aniversario de la Policía Nacional. Con este 18º Campeonato damos inicio a las actividades deportivas, culturales, recreativas, en conmemoración a estos 43 años de constitución de nuestra Policía Nacional, surgida del seno de nuestro pueblo nicaragüense, que forma parte de la comunidad, que acompaña a su comunidad en cada una de sus actividades cotidianas, en todos los sitios, en todos los lugares. Ahí está nuestra Policía Nacional garantizando la seguridad humana, la seguridad ciudadana. Este año son 30 los equipos que están participando en este torneo, que reúne a compañeros de las delegaciones policiales, especialidades nacionales y distritos de Managua, disfrutando en familia de esta fiesta deportiva. Nos sentimos siempre orgullosos de venir a representar a nuestra Policía Nacional en nuestro 43 aniversario y trataremos de hacer lo mejor en este Campeonato Nacional. Nosotros estamos muy orgullosos de participar nuevamente en este Campeonato, y encontrarnos nuevamente como somos una hermandad, como estamos distanciados. La intención definitivamente es ser campeón, podernos llevar el título en esta edición, más aún cuando el esfuerzo que ha hecho el Comandante Daniel y la compañera Rosario por mantener unida a esta familia de la Policía Nacional, Honor, Seguridad, Servicio. 800 jugadores, entre ellos 16 mujeres, son protagonistas de esta gala deportiva que se vive en alegría y hermandad. 43 junto a la comunidad cosechando victorias.